El Quidditch en Euskadi El Quidditch es un deporte amateur que está cautivando a la población vasca gracias a su filosofía moderna y su dinámica de juego novedosa Euskadi cuenta con un equipo por provincia, exceptuando Guipúzcoa, que no acaban de reunir suficientes jugadores Hoy visitamos al equipo vizcaíno Apá, soy Andoni, un jugador de los Vizcaya Bogars, y vamos a ir ahora a entrenar Buenos días Actualmente, este deporte está totalmente financiado por los jugadores que construyen y transportan el material hasta los entrenamientos Un punto muy atractivo a su favor, es que dado a su versátil juego cualquier compresión física puede hacerse con un hueco en el campo y así pueden practicarlo tanto jóvenes como adultos Fundé el equipo en 2014, llevo 3 años jugando a esto ya que el ambiente de compañerismo que hay entre todos los equipos es lo que más me atrae y después me ayudó a aprender sobre los géneros No solo es mixto, sino que también pretende visibilizar las identidades de género de los participantes estableciendo a los equipos un máximo de 4 personas del mismo género en campo Empecé el Quidditch por una amiga, fui a probar y aun teniendo 17 años pues la verdad es que la gente me hizo sentir muy incluida También el hecho de que el deporte sea mixto, pues me resultó muy atractivo Con tan solo 13 años desde su creación en Middlebury, Estados Unidos el Quidditch ha conseguido hazañas impresionantes a escala internacional con los europeos por clubes y selecciones y los mundiales A nivel local también es destacable la magnífica acogida que reciben las icastolas Bueno, yo llegué al Quidditch gracias a un amigo Yo no conocía para nada este deporte, pensaba que era solo de una película y en cuanto llegué, no solo ya el compañerismo y los amigos que hice sino el deporte en sí me enamoró y me quedé aquí por ello Vale, pues yo llevo dos años en el Quidditch y lo que empezó quizá por un poco de curiosidad porque vengo de hacer muchos deportes y conocí este deporte un poco por casualidad se ha convertido en parte de mi día a día porque no solamente es un deporte sino que también inculcamos ciertos valores valores que pretenden dar un poco de visibilidad a las identidades de género que permite crear un ambiente más tolerante y además creo que es súper importante a nivel personal porque tenemos a mucha gente joven y nos permite transmitir estos valores hacia el futuro con la cual puedo crecer un núnaval un punto izquierdo y es un Spelet 2 y es llevar más información Yo también lo parezco Yo ya voy a ser un punto Rapid